Música ¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? Yo soy Gabriela Ávila, bienvenidas a mi canal. Hoy tenemos una reseña porque les estuve presentando un haul hace unas semanas y estuve presentándoles algunos productos que también me estuvieron llegando, he estado haciendo reseñas de algunos de ellos y hoy llegó la oportunidad de conocer los productos de la marca Chela. Así es mis chicas porque estuvo llegándome una cajita de esta marca, ya yo estuve abriendo esta caja, se los estuve mostrando en el haul, se los voy a estar dejando por acá a un lado en la pantalla, ya saben que las invito a que se suscriban porque publico miércoles y domingo. Vamos a comenzar rápidamente a hacer este maquillaje para probar estos productos, he tenido muchísimas ganas de probarlos y me he estado aguantando para hacerlo con ustedes. Lo único que me falta es maquillar mis cejas, está muy interesante todo el kit que la marca Chela me envió. Para comenzar mis chicas, está esta cajita que dice How to Brow Custom Eyebrow Cream Kit. Esto es un kit que trae una parte de los productos que esta marca tuvo la gentileza de obsequiarme. Muchísimas gracias Chela por hacerme llegar estos productos. Y a este punto, no sé si se pronuncia Chela o Kela, asumo que Kela se dice en inglés y Chela vamos a pronunciarlo tal cual como lo pronunciaríamos en castellano. Y aquí entonces hay dos cositas. Lo primero entonces es este sacapuntas que asumo, entonces que es para sacarle puntas a algún producto que está entre estos que me hicieron llegar. Y por aquí entonces tenemos un Eyebrow Defining Gel. Este es un gel para definir, para peinar las secas transparente. Este no tiene color, es un gel con un pequeñito spoolie, entonces esto es para peinarlas. También entonces trae las instrucciones y de esta manera vamos a hacer el paso a paso de cómo la marca recomienda aplicar estos productos. Por acá por este lado entonces está un pequeño mapa para explicarles lo importante que es que respetemos las líneas naturales de nuestro rostro. Voy a tomar un pincel para mostrarles esto que está aquí, esto que les muestran acá. Básicamente son los tres puntos que van. El punto inicial de nuestra ceja, que es donde comienza la ceja, esta va en correspondencia con nuestra ceja. Luego de este mismo punto partimos hacia el centro que viene siendo el punto más alto de nuestra ceja. Y por último el extremo externo, digamos la letita externa de la nariz, sería el que va a marcar nuestro punto para definir la longitud de nuestra ceja. Si nosotros respetamos esos pasos, entonces fácilmente vamos a poder lograr una ceja proporcionada. Yo he visto muchísimas chicas que maquillan sus cejas a partir de aquí hacia atrás, mucho más adentro de la línea del lagrimal o por el contrario se pasan de este punto de la nariz. Yo me estoy viendo acá en el espejo para poderles explicar bien. De este punto de la nariz hacia la ceja y la llevan mucho hacia adentro. Entonces el rostro se ve desproporcionado, el ojo no se ve equilibrado. Acá vienen entonces además las instrucciones de cómo vamos a utilizar el resto de los productos que la marca ofrece. Creo que trae un pequeño cepillito y unas tijeras, esas no me llegaron a mí, ni la pinza tampoco. Eso no vino en este kit, pero sí vino este pincel y ya se los voy a mostrar. Es este pincel que está súper, súper bonito y además que trae un diseño súper hermoso. De este lado trae un spoolie para peinar la seca. Y por acá, por este lado, entonces es un pincel de punta plana redondeado para aplicar productos en crema. Con esto no podemos difuminar una sombra, por ejemplo. Esto es un pincel perfecto para ceja. Por este lado también viene este producto que es un iluminador. Chicas, este es un iluminador en creyón y para eso precisamente. Entonces es este sacapunta que tenemos acá de este lado. Fíjense que entonces este es un producto que vamos a estar utilizando en la parte de arriba y en la parte de abajo de la ceja para darle iluminación, para darle dimensión y definición básicamente a la ceja y que quede súper perfecta. Finalmente el producto con el que vamos a maquillar nuestra ceja. Entonces este es un Dazzling Da Brow Eye Brow Cream. Este es el producto que la marca envió entonces para darle color a la ceja. Es un producto que viene de dos formas. De este lado trae un pincelito plano en ángulo, obviamente para distribuir el producto. Y por este lado trae el depósito en gel. Lo que vamos a hacer es introducir este pincelito para empezar a maquillar nuestras cejas y es lo que vamos a ver a continuación. Este es un solo producto oscuro, así que no puedo hacer la ceja completamente oscura. Voy a tratar de darle más profundidad o más fuerza al color a partir de la mitad hacia afuera y dejar un poquito más claro al inicio. Si ellos indican entonces a marcar tres puntos sería el primero, el punto más alto y por último el punto final. El segundo paso entonces es aplicar este gel transparente para darle definición y para peinar todos los pelitos de nuestra ceja para que no se nos vayan a desacomodar. Acá la indicación es peinarlos hacia arriba para que se queden fijaditos. Y aquí también las indicaciones dicen que lo hagas sin empujar demasiado porque probablemente, no lo dice ahí, pero asumo que es que puede que se barra el producto. Esto es solamente para fijarlo, para que se queden ahí durante todo el día. Yo estoy notando que el color tal vez es un poquitito más claro que mi color de cabello. Cosa que está bien, no importa que no debe ser negro tampoco el color de la ceja. Y al tercer paso se trata de darle iluminación a esta ceja para terminar de definir la forma. Y esto lo vamos a hacer entonces con este highlight, con este iluminador. Aquí la indicación es que lo apliques en la parte de arriba, pero de la parte más alta hacia el final, no toda la ceja. Entonces vamos a marcar como indican aquí. También indican que lo apliquemos en la parte de abajo para darle definición a la ceja completa. Y para distribuir bien este producto y que no se quede esa raya tan clara, vamos a estar utilizando este pincel. Y por eso les explicaba que este es un pincel para productos en crema. ¡Qué buen pincelito! Se ha distribuido fácilmente este producto. Pensé que tal vez se iba a quedar un poquito más pegado a la piel. Iba a ser un poquito más difícil de mover, pero no. Está súper, súper fácil de mover. Paso a difuminar esta parte de acá. Aquí las indicaciones es que este producto entonces se lleve hacia la parte del párpado, o sea, del hueso de la ceja, bajando un poquito el producto. Entonces esto va a ser dos cosas. Le va a dar definición a la ceja y también le va a dar iluminación a esta parte del maquillaje. El producto se distribuye de una manera fenomenal. No interfirió para nada con las sombras, se mezcló perfectamente. Chicas, este es el resultado final utilizando estos productos de la marca Chela y ya les voy a dar mis impresiones finales acerca de esta marca. Voy a comenzar entonces por el principio, digamos, de estos pasos, que viene siendo este producto Duo, que es el gel, la pomada y el pincelito. Está muy, muy bueno, de verdad. Tiene una pigmentación impresionante. Está bueno el producto. Insisto que el color lo siento un poquitito, poquitito, pero muy, muy, muy poquito más café a lo que yo estoy acostumbrada. Yo lo utilizo un poquitito todavía más oscuro, pero no siento que se vea mal. Y quizás la diferencia es como yo trabajo con productos en polvo. Yo aplico un color mucho más claro en esta parte y luego la definición con un tono un poco más oscuro. Entonces, aquí lo siento un poco más parejo. No me molesta para nada, pero sí creo que dándole tal vez una cepilladita para que esto se suavice me va a gustar un poquito más. O tal vez utilizándolo, combinándolo con un producto más claro en esta parte al inicio y luego definirlo con este me va a encantar. Chicas, este producto yo lo presiono y no hay transferencia. Espérenme. No hay para nada transferencia. Esto muy probablemente sea de larga duración. Sí me gustó el producto, sí se los recomiendo. Está muy interesante la selección de colores. Tiene seis colores. Yo estuve escogiendo el dark brown y luego hay uno que se llama ebony. Yo sentí que el ebony tal vez iba a ser muy oscuro, muy negro. Pero tal vez el color ebony hubiese sido el match perfecto con mis secas. Viene entonces en el color blonde, light brown, taupe, over, dark brown y ebony. Como les digo, yo escogí el dark brown y funcionó bastante, bastante bien. Y seguramente me lo van a ver utilizar porque siento que tiene una solidez y te deja las cejas como muy sharp. Como si las hubiese maquillado para un evento muy especial. Tal vez para una boda yo maquillaría mis cejas de esta manera. O tal vez para un evento donde sé que voy a estar bailando o tal vez voy a sudar un poco porque hayan luces o algo así. Este tipo de productos vendría perfecto. Paso a este gel. Este gel para darle definición y para mantener nuestros pelitos en su lugar. Los pelitos de las cejas. Yo no tengo problemas con eso. A mí pocas veces se me mueven los pelitos de la ceja. Pero este producto está súper súper chévere. A veces no queremos maquillar las cejas sino solamente darle un poquito de definición para que se mantengan ordenaditas. Entonces muy probablemente yo también lo voy a utilizar con ese fin, con ese objetivo. No solamente cuando esté maquillada sino cuando quiera hacer un maquillaje natural. Solamente pasar este gel porque no es como un gel de cabello que lo pones y se empieza a mover. Esto realmente siento la ceja fijada. Sí siento como la ceja en su lugar. Está súper súper bueno. Paso a este producto que es el de definición. Y normalmente cuando yo hago este paso para definir mi ceja no lo hago tanto arriba como abajo. A veces solamente lo hago en la parte de arriba y lo hago con base. Esto lo pueden hacer ustedes con la base de su color, la que utilizaron para maquillar el rostro. Pero al momento de utilizar este en la parte de abajo sí le van a dar un poquito más de realce al hueso de la ceja. Van a darle realce al maquillaje. Y si lo utilizan en la parte de arriba también van a iluminar toda esta zona. La ceja se va a ver mucho mucho más definida. Está bueno el producto. Siento que acerté con el color. El cual también viene en cuatro colores. Ivory Lace que fue este el más claro que escogí. Luego viene el color Latte, Cappuccino y el color Cinnamon, el color Canela. Entonces esto está muy bueno porque tienen un rango bastante amplio de colores para las cejas. Desde las más rubias hasta la ceja más oscura. Y desde el color de piel más claro. Aunque este realmente para un color de piel súper súper claro. Este tipo de iluminador no realzaría muchísimo. Solamente funcionaría para dar definición. Pero no realzaría mucho más. A mí sí me realza porque yo tan blanca tampoco soy. Pero también tienen un color Canela. Que es un color café bastante intenso. Que sí le va a dar definición a las pieles más profundas. Eso está muy bueno. Y eso es un punto a favor de la marca. Por último las herramientas que enviaron. Esta pincera está maravillosa. Yo soy de inmediato se queda en mi kit de maquillaje. Este me lo van a ver utilizar en adelante con mi spoolie. Y mi pincel para distribuir productos. Para darle definición a la ceja. Este estaría perfecto también para aplicar corrector de ojeras. Para hacer pequeñas correcciones en el rostro. Está súper bueno. Me encantó la presentación. Se ve sólido. Se ve de muy muy buena calidad. El spoolie es pequeñito. Cosa que también te permite llegar a las más pequeñitas de la ceja. Y no necesariamente que sea tan grande y que te vaya a mover el resto. Aquí puedes ir de a poquito definiendo y moviendo el producto o la ceja. El pelito de la ceja según tú lo vayas necesitando. Está muy bueno. Y el sacapuntas que la verdad no le di función. Vamos a hacerlo en este momento. Que realmente no siento que le haga falta. Pero es un sacapuntas normal. Fíjense trae dos puntas. Una más pequeña. Asumo que para un lápiz. Que no me enviaron. Pero que también debe funcionar para darle la forma de los pelitos más pequeñitos a la ceja. Yo no tengo ese problema. Yo tengo la ceja súper súper poblada. Y a mí lo que me gusta es darle un poco de definición. Y darle un poquito más de profundidad de la mitad hacia afuera. Ese quizás es el único. No es conveniente porque el producto está maravilloso. Pero sí lo único que tengo que hacerles saber, chicas. Es que yo este producto lo utilizaría así como les digo. De quizás la mitad, un poquito más hacia adentro. De ahí hacia afuera. Y esta primera parte de la ceja la maquillaría con un producto color taupe. De hecho viene en este producto. Aquí está el color taupe. Este sería perfecto para iniciar mis cejas. Chicas, hasta aquí esta reseña de los productos de la marca Chela. Para darle definición a las cejas. Me encantaron. Lo que más me gusta del producto es que no se mueve. Fíjense que le estoy pasando el dedo a la ceja. Y esto prácticamente no transfiere nada. Esto es de larga duración. Lo mejor de todo son productos libres de crueldad animal. Para mí eso es valiosísimo. No todo lo que yo uso es libre de crueldad animal. Pero sí trato de que cuando llegue una marca y me ofrecen los productos, trato y le pido a Dios que siempre sea así. Que sean marcas libres de crueldad animal. Siento que la belleza no tiene por qué estar involucrada con el maltrato a ningún ser vivo. Muchísimas gracias por ver este video de principio a fin. Si te gustaron los productos déjame saberlo en la cajita de información. Si te gustó esta reseña, si te pareció útil, regálame una manito arriba. Y ya sabes que publico normalmente miércoles y domingo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bye bye.